Y una nueva víctima de hurto, una menor de edad en Bosa fue atacado por un hombre que se desplazaba en una motocicleta y quien logró arrebatarle el celular. Pero qué pasó después con el delincuente, María Fernanda, cuéntenos. Jonathan, buenas noches. La comunidad tomó justicia por mano propia, atraparon al hombre y lo golpearon hasta que fue capturado por las autoridades. En videos de cámaras de seguridad quedó registrado el momento en el que un motociclista cierra a un sujeto que también circulaba en una motocicleta por la avenida Las Torres, en la localidad de Bosa. Aproximadamente a las 11 y 40 de la mañana de este viernes y que minutos antes le habría hurtado las pertenencias a una joven. La modalidad del robo, el conocido raponazo. Así habría abordado a su víctima. Minutos antes le había hurtado de raponazo en un vehículo tipo motocicleta a una estudiante menor de edad su teléfono celular. Es perseguido por unos ciudadanos. La joven también aparece en pantalla, como ustedes ven, justo cuando toman la motocicleta del delincuente y la comunidad rodea para no permitirle la huida. Posteriormente es capturado por la policía metropolitana. El día de hoy, a eso del mediodía, es capturado un sujeto de nacionalidad extranjera entre el sector de Bosa Tiamonte y Bosa Estación. Los habitantes indignados porque además de la delincuencia constante en este sector, la víctima era una menor de edad. Golpearon al delincuente para recuperar las pertenencias y ponerlo a disposición de las autoridades. Invitamos a la comunidad a que no tome justicia por su propia cuenta, sino que llamen inmediatamente al 123 de la policía y hagan sus requerimientos. A las 12 del día de este viernes, en la carrera 77J con calle 56I, se logró la captura del ciudadano extranjero involucrado en el hurto.